¡Suscríbete al canal! Y todo esto son cosas que compré para Halloween, para manualidades, para decorar Entonces bueno pues vamos a estarles, les voy a estar mostrando las cosas que encontré Porque tenían muchísimas cosas de Halloween ya Entonces bueno pues voy a empezar muy pronto con manualidades Así que pues les voy a mostrar todo lo que compré Y bueno voy a empezar con lo de Dollar General ya que, como les digo, fui ahí también Y bueno lo primero que compré fue este, que viene siendo este del gato negro Me encantó, es una, es nada más cómodo de cartón, pero me costó un dólar Trae este gato esta para colgar Este lo puedes usar así o lo puedes usar para alguna manualidad No sé aún, pero me encantó, es del gato negro y dice welcome en brillo Entonces me hizo muy padre y está muy de moda este gato Este año como que regresó mucho a lo de Halloween Vintage Que para mí es perfecto porque me encanta ese tipo de cosas Entonces este pues sí, es ese Y encontré tres de estos, que estos son para decorar botellas Dice bottle decoration de un dólar Pero vean viene con el sombrerito Y viene como en este tipo faldita y esto Yo posiblemente que lo voy a usar para, no para decorar botellas Sino que para decorar este, para manualidades Entonces este sirve para manualidades, para muñecas, para diferentes cosas O sea yo no nada más como que, ah para botellas No, yo creo que me va a servir para otras cosas Entonces agarré este en morado Y todo es completamente morado Los stockings, los zapatitos, las botas y el sombrero Encontré también este otro que es exactamente igual Pero en negro con verde Y el último fue este Y este es en naranja Entonces bueno, se me hicieron padres Yo pienso que me van a servir para diferentes manualidades Entonces bueno, pues por eso que agarré esos Y pues me traje los tres colores que tenían Esos les digo me costaron un dólar Entonces se me hizo muy muy buen precio Entonces bueno, agarré pues esas cosas Y ahora sí vamos con lo que compré en Dollar Tree Bueno, lo primero que compré fue esto Que este viene siendo un stand Este es así, es una casita como de espantos Y no sé cómo la voy a utilizar aún Pero bueno, esta se puede pintar Y así es como que nada más la base Y ya tú haces lo que tú quieres con ella Entonces bueno, vi esa y la quise El año pasado de hecho sacaron esa Pero yo no la pensé a comprar La verdad no la compré Y luego ya cuando quise Y ya era muy tarde Y ya no la compré Y pues ahora se puede revelar Y este año sacaron esta otra Que es más grande Pues sí, esta no trae base Pero pues como quiera Como quiera me el traje Porque se me hizo bien Entonces bueno, pues es esta Yo que voy a poner esto acá Porque voy a mostrarles otras cosas Y voy a ir recargando aquí todo Entonces bueno, ahí está Ahí está Entonces sí Y nada más son este como bases de madera Y esas pues ya las recorraste a tu gusto Entonces pues se me hizo Se me hizo padre Y me lo voy a llevar a ver qué se me ocurre Lo siguiente es este Este también como vean Agarré varios de estos Este es Me agarré Para no estar diciendo como que lo mismo de todos Pero sí, agarré este otro Y bueno, este es de También de madera Y son unos piecitos de bruja Así como que los piernitos de bruja Con un culture Y agarré este otro En mi cuenta me había dado Pero agarré dos Me equivoqué Apenas me estoy dando cuenta Literalmente ahorita Pero bueno, son dos de esos Lo que pasa es que fui a una tienda Y luego fui a otra Pensé que no lo había comprado Y bueno, ya tengo dos Pero está bien, algo haremos con ello Y bueno, también agarré este Este es así como De este como madera pensada No sé cómo se le diga esto Pero está padre Este lo puedo utilizar así Dice pumpkin and spice Very Pumpkin and spice And everything nice So, es así como que Te marcar Entonces se puede usar así O puedo utilizarlo Para hacer otra cosa Entonces no estoy segura En cómo lo voy a utilizar Pero bueno, pues Encontré ese Este igual Vean, es un letrerito Está súper bonito Y como les digo Una vez más No sé si lo voy a utilizar así Porque ya tiene para colgarse O lo puedo utilizar Con la parte de atrás Y hacer algo Pero se me hizo padre Entonces bueno Me traje esos dos Y todo esto me costó un dólar Todo, todo me costó un dólar Entonces se me hizo muy, muy bien Y encontré también este Que es como una camioneta La red truck La famosa red truck E igual Puedo utilizarla así O puedo hacer algo con ella Entonces agarré dos Porque de esas sí Ya tengo una idea De qué voy a hacer con eso Y también agarré esta Que es una calabaza Y esta pues es toda de madera También encontré Algunas carcomonías Y vean Son estas Estas son de madera Y son Este me gustaron Porque son sombreritos de bruja Y son así como carcomonías Estas se pueden usar así O las puedo pegar con pegamento caliente Si no necesito pegarlas Sobre algo Este que no se cae No sé Porque siento como que Son de madera A lo mejor se les puede dar eso Pero bueno Algunas sí las compré Son carcomonías Y vean Son este Tienen brillo Algunas Algunas no Algunas no están pintadas Entonces las puedo pintar a mi gusto Vamos a ver Se me hicieron padres Entonces bueno Son sombreritos Y son de diferentes formas Y así Diferentes tamaños Diferentes formas Y también encontré Estas que vean Ya se están cayendo Y estas son también Carcomonías Estas sí traí Son de todas de madera Estas también Se pueden usar así O se pueden pintar Y eso me gustó Porque trae calabanzas Trae murciélagos Y trae fantasmitas Entonces se me hizo Muy muy padre De estas Creo que el año pasado Lo sacaron Estas me encantaron Dije yo Amiga Y esas me gustaron Porque están pequeñas De hecho tenían unas Que eran todas Como naranja Con puntitos negros Pero preferí esas Porque son de brillo Ya saben que a mi me encanta El brillo Pero también tenían El paquete Que venían de las otras Como les digo Que no traían brillo Y esas Pues traen 10 Y esas se pueden igual Usar así Como para florear Para así Porque trae el palito O se pueden utilizar solas Entonces pues se me hizo Muy padre Porreza Agarré dos listones Que estos ya tuve El año pasado Compré algunos de estos De hecho los mismos colores Y ya los usé Se me acabaron Entonces bueno Que bueno que los volvieron a sacar Agarré uno en negro Uno en naranja Y uno en morado Y son este Traen Dice aquí 12 pies Y pues son Son de brillo Entonces bueno Estos me encantaron Les digo que estos El año pasado compré Y bueno Que bueno que los volvieron a sacar Porque me encantaron esos Y nada más compré tres Espero luego A lo mejor compro más Porque sí Esos sí me gustan mucho Y también Encontré estos Que estos también son Calcomonías Pero estos son así Como que más completas Y son de tiento Y vean que bonitas están Traen estos Este Calabacitas En este color Luego traen estas otras Así como más amarillitas Traen los murciélagos Y traen los fantasmitas Los fantasmitos Me encantaron Vean que bonitas Se me hicieron Súper padres Estas Entonces bueno Traje esas Calcomonías Y traje Estas otras Calcomonías Y estos son así Como con tema de bruja Vean traen los zapatitos De bruja Traen los Este Los sombreritos En negro Y traen sombreritos En morado A ver si Quiero como que Quiero quitar todo Donde lo tengo Porque ahorita voy a empezar Con lo que son Las decoraciones Y eso Y quiero tener todo junto Entonces por eso Es que no lo quiero abrir Pero vean Vienen estas negras Con una flor Y luego vienen estas moradas Con un cuadrito Y luego vienen estas Del zapatito Están muy padres Y vienen 15 piezas Esas me encantaron Compré también estas luces Que tenían muchísimas Pero ya había agarrado Varias cosas Y dije A pesar de que todo es a dólar No quiero exagerar Entonces bueno Preferí este Agarrar nada más Algunas cosas Ya después voy a Voy a ir a regresar Y agarro más Porque tenían Estas como les digo Son lucecitas Traen 10 Y estas son de bañitas Pero también tenían De calabazas No chiquitas Calabazas un poquito más grandes Con las otras Tenían como Ya que lo habían con caritas Sin caritas Habían fantasmitas Habían de muchas Estaban bien bonitas todas Pero bueno Yo nomás agarré una Por ahorita Porque preferí agarrar Como les digo Otras cosas Y bueno Las que agarré Fueron estas Que son de arañitas Que estas Nunca las había visto Las otras ya han sacado Otros años Y esta es la primera vez Que yo las veo Entonces bueno Agarré esas Y ahora les voy a mostrar Dos cosas O tres cosas Que no compré En Dollar Tree Esto Pero bueno Como es de Halloween No se los iba a mostrar Pero bueno Día una vez mejor Para no esperarme Otro video Esto lo encontré En una tienda de segunda Vean Y son estas Como Adornitos de foamy No sé si sean Calcomonías o no Creo que sí Porque se ve como que Tienen un papelito atrás No estoy segura Pero Este Creo que son calcomonías Y son todas de Halloween Vean Hay este de Candy Corn Hay unas que dicen Trick or Treat Entonces se me hizo padre Y pues por un dólar Porque vean Por ejemplo En Dollar Tree No sé si son calcomonías Ya les di el papelito Si son calcomonías Que padre Vean en Dollar Tree Agarré esas Por un dólar Están preciosísimas Y todo Acá costaron también Un dólar Y vean la cantidad Entonces dije No Si me lo llevo Y vienen Les digo Vienen dulces Vienen paletas Vienen Vean el gatito negro O sea Vienen muchas Ni siquiera el abierto No sé exactamente Cuáles vengan Todos Pero Se me hizo bien Vean Viene Candy Corn Viene estas Que dicen Trick or Treat Estas me van a servir mucho Y les digo Estas me gustaron Un dólar Y esto fue Esto fue En la tienda de segunda Eso no fue En En el dólar Y los últimos Dos que compré Los compré En Joann's Que últimamente Me ha gustado mucho Joann's Me encanta Michaels Es mi favorita Pero últimamente He ido varias veces A Joann's Y esta última vez Que fui Tenían en especial Todas las calcomonías Y encontré Estas Vean Estas eran de 5 dólares Pero estaban a la mitad O sea Me salieron A 2.50 Pero se me hicieron Súper bien Porque vean Que bonitas están Están grandes Están casi Del tamaño de mi mano Hay unas Y hay unas Más pequeñitas Pero vean Que bonitas Estas traen googly eyes Así de trick or treat Trae brillo Estas traen googly eyes Grandes Un gatito Estas están así Grandes Estas traen un flor Estas dice Scaredy cat Y viene el gato Y o sea Están bien bonitas Estas me encantaron Entonces bueno Pues agarré ese paquete Y trae 16 piezas Es de la marca Cien Y Cien Cain Pero sí Es de 16 piezas Y pues se me hicieron Muy padres Entonces digo Estas me costaron 2.50 Se me hizo buen precio Porque son de Mucha calidad O sea No son este Como calcamonías Como las del dólar Que están más pequeñas Que están hermosas Porque he comprado Pero Para ser de ese tipo De calcamonías Pues se me hizo Súper bien 2.50 Y también encontré Estas Y estas Eran de Me parece que 3 dólares Y me salieron 2.50 O 2 dólares Y me salieron 1 dólar La verdad No recuerdo Y estas también Fueron ahí En Johans Y estas traen Doble Pues se ven así Como que si estuvieran Borrosas Pero es que traen Doble Traen dos hojas Y vean Que bonitas Están pequeñitas Estas me gustaron Este Para manualidades Pero también Para poner en mi agenda Porque están pequeñitas Y vean Ahí dice Dos hojas Y vean Trae este Los dibujitos Están súper bonitos Vean que bonitos Trae brujitas Trae el hombre lobo Que me encantó Que trae el hombre lobo Porque normalmente El hombre lobo Casi nunca lo incluyen Y estas si lo traen Entonces fue Una de las cosas Por las que lo compré Por el hombre lobo Y viene el vampiro Viene el fantasmita El Frankie La brujita O sea como que Todos los monstruos Este Como que clásicos Lunas Estrellas Así Este Ay vean Esto está padrísimo También Ni cuenta Me había dado Que venía Este también Oh that is so cute So Si les digo Vienen así como que Monstruos Que no Normalmente no vienen Pero si El que me encantó Fue este Me encantó el hombre lobo Pero si Y eso les digo Me costó Creo que un dólar O uno cincuenta Porque no me acuerdo Si esta era de tres Y salió uno cincuenta O de dos Y me salió uno cincuenta Pero Está bien bonita Entonces bueno Esos dos fueron Los que compré En Chihuahua Como les digo Eso En segundo Todo lo demás Fue del dólar Eso fue del dólar general Pero Si Entonces encontré Muchísimas cosas Así que Esperen muy pronto Videos De manualidades La verdad Ya estoy Súper contenta De empezar con eso Y pues espero Muy pronto Empezar con Esos videos Pero bueno Los hermosos Los quiero mucho Les mando Muchos besos Muchos abrazos Cuídense mucho Y déjenme saber Cual fue su favorito Yo en esta ocasión Me encantan Los croquemones Me encantaron Estos Estos creo que De todo Estos Y estos Estos me gustaron Mucho Pero sí Creo que estas Porque estas creo Que las puedo pintar A mi gusto No sé Si quiero Calabazas rosas O murciélagos verdes Lo puedo hacer Pero bueno Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito Cual fue su favorito